¡Golondrina! Que te fuiste de mi lado para siempre Este invierno de tu ausencia me consume sin piedad Ya retorna la calora, primavera floreciente Y aún tú me condenas a vivir en soledad Volvieron las aves trinando a sus nidos Ya vuelven las flores pero no mi amor Colores y aromas, luces y sonidos Repiten su fiesta frente a mi dolor Puso ansioso y el encanto de tu pico y de tu sala Golondrina fugitiva que inspiraste mi canción Voy a solas gloseando con mis lágrimas amargas Esta larga noche triste de mi enfermo corazón Deja ese retazo de lejano cielo Que tiemblo añorando mi dulce prisión Y hasta mi guitarra después de tu vuelo Pronuncia tu nombre al verme a prisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!